Mi salvador, mi bondad, el mundo malo descendió. Y en un abismo de maldad, mi alma me salvó. Jesucristo de mortal, en su mano me extendió. En todo su presa, plena luz, en su bondad me levantó. Tu voz constante resistí, aquel amante me llamó. A su plena recibir, feliz me levantó. Tortura recibió Jesús, cuando en la cruz por mí murió. Él solo me dio salud, y así mi alma levantó. Que soy feliz, yo lo sé, en esta vida que Él me dio. Mas comprendo un porqué, que su alma levantó. ¡Gracias!